Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la noticia del día. Hay buenas nuevas para los hinchas de Liga Deportiva Universitaria porque parece que la novela de Jefferson Orejuela ha llegado a un cierre feliz finalmente para los hinchas del conjunto Albo. Y es que la dirigencia de Liga con la dirigencia de Fluminense han llegado ya a un acuerdo que le costará 200 mil dólares la extensión del préstamo de Orejuela Liga para que continúe en el club en este 2019 y pueda disputar la Copa Libertadores. El jugador se realizó los chequeos médicos la semana pasada, estuvo entrenando ya desde el sábado con el conjunto universitario y hoy finalmente ya concentrará con el equipo Albo. Así que muy buenas noticias para la hinchada de Liga. El jugador también ha dicho que está muy contento de permanecer este año en Liga Deportiva Universitaria, uno de los jugadores más destacados en el título de la Estrella 11 en el 2018. Así que esperemos ver el mismo medio campo prácticamente sin el de Chiqui Guerrero pero con Orejuela, con Vega, con Entriago que se quedan en Liga para esta temporada. Esta ha sido la noticia del día que ha llegado gracias a La Cayena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!